Muy buenos días, tardes o noches, espero se encuentren bien. Hoy por fin les traigo la build de Ayaka. Ayaka es un personaje que se puede jugar de dos formas. O vas por un método tradicional, a permafrost, o te centras en bufar su ataque y hacer derretidos. Personalmente, he decidido optar por la segunda opción. No obstante, no significa que una sea mejor que otra. Es evidente que habrá una diferencia de daño entre ambas composiciones, pero cada una tiene ventajas y desventajas a tener en cuenta. Ayaka tiene la capacidad de sumergirse bajo la tierra o el agua y hacer su sprint alternativo, muy al estilo de Mona, pero con la capacidad de aplicarle crío a los enemigos y de imbuir en crío su espada, teniendo daño elemental en sus ataques básicos por 5 segundos. A pesar de esto, esta mecánica no tiene ninguna penalización y puedes aprovecharte de esto para tener permanentemente daño crío. Es como si Ayaka fuera un catalizador, pero con daño de espada. Sus ataques básicos son una secuencia de 5 golpes, que aparte de bonitos, son rápidos. No ocurre lo mismo con su ataque cargado, que mira, comparado al de Keking es más lento. Pero ten en cuenta que el ataque cargado de Ayaka mete 3 golpes. Y por ejemplo, el de Keking solo hace 2 golpes. Así que haciendo derretido con el ataque cargado de Ayaka, puedes hacer bastante daño. Solo tenlo en cuenta. Aquí podemos destacar que no es recomendable spamear todo el tiempo el ataque cargado porque tarda bastante. Sin embargo, no hay ningún problema si lo utilizas para rematar a un enemigo, por ejemplo. Su habilidad elemental hace un daño moderado. Se puede equiparar a la habilidad elemental de Xiao. El tema es que Xiao hace 2 dashes, con lo cual puede hacer el doble de daño. El tema es que son independientes, entonces puede que el primero se haga crítico y el segundo no. No obstante, Ayaka puede derretir su elemental, con lo cual también puede duplicar su daño. Lo más que he metido con la elemental de Ayaka son 60.000 puntos de daño. Por último, tenemos su habilidad Ultimate. Sin duda alguna, tiene una de las animaciones más bien logradas del juego. A pesar de esto, tiene un inconveniente. Si bien hace bastante daño y en combinación con Xiangling es brutal, también existe la posibilidad de que el enemigo se mueva de lugar. El habilidad ya no haga daño al enemigo. Pasa y es seguido. Aunque no es algo que signifique que Ayaka es mala simplemente por ello, solo que tienes que ser un poco más cuidadoso con esto. Aquí un equipo permafrost podría sacar mayor potencial a la habilidad, aunque no necesariamente más daño. El tema es que algunos enemigos no se pueden congelar, principalmente los jefes. Ayaka tiene dos cualidades que debes explotar a la hora de construir su build. No es una regla, más bien velo como recomendaciones. Primero, es uno de los personajes con ataque base más alto del juego, lo cual significa que ella le sacará bastante provecho a las estadísticas de ataque en porcentaje. Ya sea en un subatributo de artefacto o incluso en el arma, si tienes un arma legendaria, en serio notarás la diferencia. Por otro lado, su elemento le da una serie de ventajas. Tiene acceso a derretido, lo cual ayuda a que pueda hacer más daño. Además, su elemento por consonancia o por set de artefactos puede mitigar el problema de la probabilidad crítica. Comenzando a analizar la build, tengo a Ayaka a nivel 80 y casi 2.500 puntos de ataque. Es muy importante la consonancia Pyro, pues repito, Ayaka le saca bastante provecho al ataque en porcentaje. Y dicha consonancia nos brinda de un 25% extra de ataque base. Como puedes ver, tengo 56.7% de probabilidad crítica y 205% de daño crítico. Sé que quizás es demasiado daño crítico. Por otro lado, tengo 116 puntos de recarga de energía. No recomiendo que le pongas tanta, pues a pesar de que Ayaka pide 80 puntos para activar su Ultimate, la verdad, yo nunca he tenido problemas con su Ultimate. Genera bastantes partículas y suele estar lista a tiempo. Pero esto es solo mi experiencia. También tengo un 81.6% de daño crío. Y esto dudo que lo puedas igualar, pues esa cantidad de daño crío es por la espada de Ayaka. Si te fijas, Ayaka tiene un 12% de bono en todos los elementos. Bono de daño Hydro, Dendro, Anemo, tiene bono en todos los elementos. Pasando a ver el arma, yo le tengo equipado el reflejo de las tiniebras. Ya la tengo a nivel 90 y es el arma legendaria que se encuentra actualmente en el banner de armas. Esta es la encargada de darle ese 12% extra de daño elemental en todos los elementos a Ayaka. Hablando de armas, debo mencionarles que en el banner permanente tirando los deseos que nos regala el árbol del santuario, saqué la púa celestial. Literal, tengo ambas armas del banner de armas. Y ya tengo el arma que le equiparé al arcón de Electro. Por cierto, si quieres saber todo lo que llegará a Genshin Impact, suscríbete y únete a mi Discord. Allá hay una sección dedicada a Leaks. Encontrarás un enlace abajo en el comentario fijado. Regresando al tema, creo que es importante que Ayaka el equipo es un arma fuerte. Si no tienes un arma legendaria, la más popular opción será la espada del peñasco oscuro. Y es la que yo usaría si no tuviera el reflejo de las tinieblas. De hecho, en esta build, mostraré algunos gameplays portando la espada del peñasco oscuro. Para que tengas una idea del potencial que tiene con esa arma. Además, creo que es una opción que es más probable que tengas en tu inventario. Otra opción puede ser la espada negra, que sabemos que es del pase de batalla. Pero, ojo, depende de cómo juegues con Ayaka, pues puede ser una buena o mala opción según tu composición. El rugido de León sería una buena opción por su ataque en porcentaje, solo que su pasiva no la ayuda a Ayaka. La flauta puede ser una mejor opción. Incluso la espada del alba puede ser una buena opción. Aunque, sin duda alguna, creo que la mejor opción free to play después del peñasco oscuro es la espada nueva de Inazuma. Te dejo un video arriba en la tarjeta para que vayas a ver cómo conseguir esta arma. Artefactos. Aquí hay varias opciones. Todo depende de cómo quieras jugar con Ayaka. No significa que una configuración sea mejor que otra. Tienen usos distintos. Puedes ir con las cuatro piezas de nómada del invierno, lo cual te ayudará a tener desde un 20% hasta un 40% de probabilidad crítica. El problema que tiene esto es que te obliga a jugar con un personaje Hydro. Shinkyu suele ser la mejor opción, aunque Mona también funciona bien. Esto va a estabilizar tu daño. Tendrá una buena probabilidad crítica, aunque no significa que hagas más daño. Me explico. Como DPS principal está bien, pues será más uniforme y constante el daño que hagas con Ayaka. Sin embargo, solo estás aprovechando el 15% de bono de daño crío del set de dos piezas. Si por el contrario, quieres utilizar a Ayaka para reventar con su ultimate, la opción será de llevar dos piezas de nómada del invierno y dos piezas de nobleza. A mí estas configuraciones no me acaban de convencer, pues en el caso de nobleza, vas a ganar más daño en la ultimate, pero lo vas a perder en todo lo demás. La que yo llevo es la vieja confiable, y me ha funcionado bien. Dos piezas del final del gladiador y dos piezas de nómada del invierno. La verdad, esto fue por recomendación de un suscriptor que comentó mis primeras impresiones de Ayaka, pues en ese video iba 100% con nómada del invierno. Sí, hago más daño, pero también tiene un problema esta build. Lo que me gusta de esta composición es que tiene un daño elevado e igualitario entre todas las habilidades de Ayaka. Tanto sus básicos como su elemental y su ultimate se ven beneficiadas, cosa que me gusta, pero pierdo el potencial de la probabilidad crítica que puede conseguir Ayaka. No hay una build perfecta. Depende de tu suerte y tus artefactos. Aunque la verdad, con Ayaka es súper fácil, llegar a 200% de daño crítico. Yo me centraría en conseguir probabilidad crítica para balancear. Además, siempre podemos llevar otro crío en el equipo, para al menos con consonancia ganar un 15% extra de probabilidad. Diona o Kiki suelen ser muy buenas opciones. Hay un set aparte. El nuevo set que otorga un 50% de daño en los ataques básicos. Este set puede funcionar, aunque es lo opuesto a nobleza. Vas a perder daño con la ultimate, perder daño con la elemental, pero vas a ganar una brutalidad de daño en los ataques básicos. Todo depende cómo te guste jugar con Ayaka. Esta parte la dejo a tu criterio. Dependiendo de cómo juegues, encontrarás más interesante una build u otra. Si vas a jugar a permafrost, el nómada del invierno a cuatro piezas puede ser tu mejor opción. Yo me siento a gusto así como la uso. Pasando a ver los artefactos. Esta es la mejor flor que he sacado actualmente. 32% de daño crítico y 7% de probabilidad. En el caso de la pluma, me da 16% de ataque, lo cual agradezco, pero prefiero que ese 14% de daño crítico sea probabilidad. Habrá que farmer un artefacto que pueda ayudarme a estabilizar un poco más esta build. El reloj debe ir con ataque en porcentaje como estadística principal. Y bueno, ese 28% extra de daño crítico está excelente. El Caliz con bono de daño crío, pues Ayaka todo el tiempo mete daño crío, con 13% de probabilidad. Por último, la Corona, con probabilidad crítica para balancear y un poquito de daño crítico. Repito, llevar dos piezas del final del gladiador y dos piezas de bono de daño crío implica que tengas un arma con daño crítico y que busques probabilidad en los artefactos pues Ayaka escala con daño crítico. Con lo cual, con el daño crítico de Ayaka y el del arma tendrás una buena cantidad acumulada. Yo aún puedo mejorar este set. Posiblemente me quede con más o menos un 200% de daño crítico y rondo un 70% de probabilidad crítica. Ya veremos. No tengo ninguna constelación de Ayaka, aunque claro, creo que las más interesantes son la primera y la sexta constelación. Talentos Como siempre he dicho, si va a ser tu main DPS, lo ideal sería que subieras todos sus talentos. Aunque esto depende, si la vas a utilizar como Burst, te recomendaría que te concentraras en subir el talento de su Ultimate. Si la vas a utilizar como DPS principal, entonces sube sus ataques básicos. Si quieres optimizar todo, podrías comenzar por los ataques básicos o la Ultimate y dejar al final la habilidad elemental. Ahora, Ayaka tiene la cualidad de que puede autobufarse daño ella solita. Claro, aprovechar esto implica acostumbrarte a jugar de cierta manera con ella. Primero lanza su elemental. Hará que tus básicos se hagan un 30% más de daño. No importa si es daño físico o daño crío, en general 30% más de daño. Luego, al salir del sprint, si afectas con crío a un enemigo, obtendrás un 18% extra de daño crío. Todo esto lo puedes combinar con las pasivas del arma al reflejo de las tinieblas, misma que te puede otorgar hasta un 40% extra de daño crío. ¿Cómo funciona todo esto? Primero, haz el sprint, pues es el buff que dura más tiempo. Al salir del sprint, lanza la elemental, haz un ataque básico y lanza la Ultimate. Esta es la manera en la que harás más daño, pues todos los buffs, tanto de Ayaka como de su arma, se activan. A eso súmale un Bennett, el escudo y monolito de Songly. Una Xiangling si quieres. Ayaka tiene mucho potencial, aunque habrá gente que no sea muy metódica, como para hacer un combo en concreto. Incluso yo no lo hago todo el tiempo, solo contra jefes. Por otro lado, todas las pasivas, tanto del arma como de Ayaka, no tienen cooldown. ¿Qué significa esto? Que si controlas bien el timing, puedes tener esos buffs durante todo el combate. No obstante, no se pueden sumar estos buffs entre sí, si no estaría rotísima. ¿A qué me refiero? Supongamos que le pones la espada del sacrificio a Ayaka, y la activas dos veces seguidas la habilidad elemental. Se supone que en cada activación ganarías un 18% extra de daño crío, dando un total de un 36%, y aunque no tiene un cooldown para activar la pasiva, la segunda activación anula la primera, con la que solo tendrías un buff. El segundo no se acumulan. Sin embargo, sí pueden coexistir todos los buffs de Ayaka al mismo tiempo, el del 18%, el del 30%, además de los buffs del arma. ¿Cómo debemos jugar con Ayaka? Si vas a Permafrost, lo recomendable es ir full nómada del invierno, y llevar otro crío, además de un Hydro como Shinkyu o Mona. También un Anemo para bajar resistencias puede venir muy bien. Sakarosa, Kazuhai y Fenty son muy buenas opciones. Por otro lado, si buscas potenciar su daño, lo ideal sería llevar dos Pyron. Bennett, Janfei con el libro de los dragones o incluso Xiangling para derretir pueden ser muy buenas opciones. A esta configuración también le podemos meter a Shinkyu, sin embargo, me da mejores resultados llevar a Songly. En las primeras impresiones hice pruebas comparando a Songly con Shinkyu con Sexta Constelación. Te dejo el video arriba en una trajeta. Aquí te dejo unas pruebas en dominios multijugador. Ayaka puede funcionar bien, aunque la siento algo frágil. Definitivamente su sprint la hace más rápida para evitar los ataques. Saca tus propias conclusiones. Aquí te dejo unas pruebas con comidas para ver el daño que logro hacer con Ayaka a nivel 80. Y también la tenía que probar en el piso 7 del abismo. A ver qué tal. Ayaka para nada es un personaje esencial. Todo depende de lo que necesites. Yo llevo tiempo mencionando que necesitaba un DPS Krio. Ya tengo uno y la verdad estoy más que satisfecho. Es bastante fuerte pero balanceada, lo cual está bien. Si te falta un DPS Krio, creo que Ayaka puede ser una opción ideal para formar un equipo para el abismo. Se ve que va a ser bastante útil, pues el hecho de meter Krio todo el tiempo, aún sin sus habilidades, la hace una candidata perfecta para destruir enemigos con escudos electro. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Ayaka es un buen DPS o por el contrario no llenó tus expectativas? Personalmente, dado que no tengo otro DPS Krio para compararla, la considero actualmente el mejor DPS de mi cuenta. Aunque claro, también es porque tengo su arma, lo cual la potencia bastante. Definitivamente, si no tienes el arma, igual y no rinde de la misma manera, pero tiene bastante potencial. Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda suscribirte para no perderte ninguno de mis videos. Comparte este video con un amigo. Únete a mi Discord e encontrarás un enlace abajo en el comentario fijado. Sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.